Aplausos 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 Y a mí que más me da más es nuestro juego, es nuestro juego. Y no, yo busco más, por mí, más que estaré sin tu gracia. Y que por ti estaré, por ti estuve y estaré, por ti pinte la vida del ser nuestro amigo, en el cuadro de tu boca sin saber que el color, por ti estaré, 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 por ti estaré. Y no, yo busco más, por ti estaré, por ti estaré, por ti estaré.